Vamos con el primero entonces, el primer video UFO Check-in. OVNI en Brasil, 1996. Muy bueno. Cerrilla. Bueno, Brasil nos ha entregado grandes casos, Rodrigo. Tú también hemos conversado, cuando estuvimos con la de Marge Ayer, nos enteramos también de algunos detalles de la Operación Plato. Estuvieron involucrados también el ejército estadounidense. Pero este, mira, este video, este video es bastante interesante. A mí se me hizo llegar por un periodista brasileño, que lamentablemente se perdió el contacto. Pero es de una esfera que se moviliza entre las nubes y que luego se pierde. Exacto. Tener un movimiento rápido, ahí se pierde aquí a las nubes. VHS, ah, no estamos hablando de manipulación. Ah, en el minuto 36. Exacto. Esto se asemeja mucho a uno de los primeros UFO Check-in que estuvimos viendo con Marcelo. Quiero ponerlo como, entre paréntesis. Que se dio en Chile, si no me equivoco fue en Viña del Mar, estas personas que vieron como una flota, y que al final terminaron siendo gaviotas. Pero aquí veo algo muy distinto, algo con más forma que ese video que era más borroso, más difuso. Aquí se ve algo más concreto, se ve una forma, de hecho. Sí, y los movimientos muy bruscos que generó. Buena, buena. Buena, buena. Buena, buena. Y el nito los videos de aquí en el entonces, ¿eh? Sí. Es mucho más puros, en todo sentido. Y los fraudes también, como eran más evidentes. Sí. Aquí nos hacen un comentario. Es un globo aerostático que lo agarró una turbulencia. ¿Puede ser un globo esto? Bueno, hay que cotejar diversas hipótesis. Pero en un minuto determinado vemos que tiene un tipo de coloración que pareciera estar en movimiento. Que se detiene y luego ingresa una nube. Hay que cotejar también las corrientes de aire en ascenso. Y aquí vemos que baja, que sube, pero de una manera bastante brusca. Y pareciera moverse en zig-zag. Algo que se suele también dar en algunos fenómenos aerolumínicos. Ahí como que adelante se ingresa en la nube. Aquí dice, viendo el video, pregunto... Ah, no. Si los animales voladores expresan algo respecto a los Foo Fighters u otros objetos. Sabemos que los animales terrestres pueden notar los OVNIs. Interesante, ¿eh? Buena, buena. Qué buena pregunta. No me había fijado, fíjate que... Si había movimiento de aves, por ejemplo, alterado por este tipo de fenómenos. Ojo que está la denominada campana del silencio, ¿eh? Sobre todo en la puerta de acá, en la quinta región, donde aparecen luminosidades y todo el entorno, estamos hablando de la noche, los grillos o las aves nocturnas, se quedan totalmente en silencio. Es decir, como si supieran algo que está pasando. Incluso están los animalitos. Recordemos el mismo caso que ahora se viene, ¿cuánto? 44 años, del caso de Armando Valdés, donde los caballos prácticamente todos habitados se comenzaron a agrupar en una esquina de la caballeriza totalmente habitados. Entonces, ellos también presenten algo. O sea, prácticamente uno puede decir, lo que vieron no era de este mundo. Podemos especular al respecto. Claro, claro. Impresionante eso. De hecho, la cantidad de casos que hemos visto que se relacionan con un espacio abierto, se dice que el silencio es absoluto. De hecho, es como se buscará el silencio que se genera en el momento de un avistamiento. Es interesante este tema de los animales. Pero también quiero hacerles una consulta. Según el video que acabamos de ver, el de Brasil, ¿esto queda como un caso abierto o queda como un caso que tiene explicación? Habría que obtener más datos, a mi entender. Me gustaría saber si hubo algún lanzamiento de una plataforma de este tipo. Si se necesitan más datos. Por ahora, por eso hay que dejarlo abierto. Y cuando uno tiene que decir, tienes que tener la información que te avales y decir que está. Entonces, hay que dejarlo abierto y primero agotar esa posibilidad. Claro, que no quiere decir que lo está negando. Todo lo contrario. Siempre la idea, a pesar de que puede ser el avistamiento muy complejo, lo ideal siempre es manejar hipótesis de trabajo. Que de alguna manera se acerquen a lo observado. Lo mismo sucede con Ralloon. El video lo estamos tratando de bajar como sea. En el sentido, bajar, que se entienda. Es decir, exponiendo hipótesis racionales, las que más sea posible. Por ejemplo, algún tipo de confusión.